Familiares de Julio César Núñez, conocido como Caquía, residentes en el municipio de Pimentel, solicitan a la ciudadanía colaboración para dar con su paradero, ya que desde hace más de 12 días salió de su residencia y desconocen el lugar y las condiciones donde se encuentra. Yo me entiendo en parada en la calle.